No puede ser, no puede ser No puede ser que sean contragolpes normal ¿Cómo que no jugaban nada? Si acá está jugando en el segundo time No, no, ahorita es que solamente por falla Pero Perú... Todo el Perú es muy bonito, pero... No, mete, 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 METE Oye, ningún vecino donde el barrio está gritando en la nave... Pues quién sabe que yo sabe que yo sabe que yo sabe que yo sabía que... Se escucharía No jodas, poeque, que debería el coño Se me refiere... ¡Cómo una gente puede! ¡Sal, pues eso se demora! ¡Más madre se tiene... Contragolpes No son como otros que tú, son... No son argentinas Ahora con tú, el otro, mira, con tú, el otro, ¿Quién le va a dar? Ya, rapidito ¡Ping! Ellos ya deben de reventar ¿Qué van a perder el tiempo? Ya si falla, falla, pero revienta ¡Ahora, muevo! ¡Puta, su máquina! ¡Eres un imbécil! No quiere entrar, no quiere ¿Cómo da un patadón a ti? ¡Claro, pues! ¡Muy cliente, pues! ¡Claro, pues! ¡Qué le pasa a hacer más al centro! ¡No, Dios, Dios, mal pase! ¡Porque le puedo hacer más al centro, pues! ¡Por favor, por favor!